¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del Club del Verano. Ya saben todos ustedes que estos meses de julio y agosto, todo el equipo de Onda Jerez Televisión y el equipo evidentemente de este programa, el Club del Verano, se ha venido pues precisamente a eso, a disfrutar de esta época estival, no a ningún lugar del mundo. Yo creo que el mejor está en estas instalaciones. Hablamos de las instalaciones de Arena Vilar. Estas son las antiguas instalaciones de Piscina Jerez. Bueno, yo tengo que decir que hoy el programa cuenta con un lujazo total. Fíjense ustedes que tenemos con nosotros a esta periodista escritora de nuestro país que, bueno, yo creo que, decirles un dato, yo creo que ya está todo comentado, es la escritora de novela histórica más leída. Muy buenas. Muy buenos días. Isabel San Sebastián, ¿cómo estás? Un placer, feliz de estar aquí en Jerez en este día tan fresquito y tan maravilloso. Y tan maravilloso. Y tan maravilloso. Síguete, Isabel, yo creo que en estos momentos tenemos todos los elementos para disfrutar del verano. Tú te quedabas aquí. Pues sí, bueno, no me quedaría aquí porque mi nieta está en Madrid y otra que está... Bueno, pero para disfrutar del verano. Pero para disfrutar del verano, sí. Claro que sí. Si no fuera por eso, encantada. Y además aquí están buenas amigas mías. Claro, es lo que te iba a decir, que tú tienes mucho vínculo con Jerez de la Frontera, Isabel. Mucho vínculo, mucho vínculo. Llevo muchos años viniendo. Tengo aquí a Maribel, mi gran amiga Maribel. Tengo aquí amigos. Me encanta Jerez. Me encanta la Feria de Jerez. O sea, que conoces bien esta ciudad. Conozco bien esta ciudad. Y a los jerezanos. Bueno, pues Isabel San Sebastián está con nosotros porque hace unos días participó en estas terceras jornadas Jacobeas de Jerez. Vino a presentar Campanas de Santiago y también La Peregrina. La Peregrina que ya se iba a presentar, lo que ocurre que con esto de la pandemia no pudiste. Si como tú no puedes estar quieta, Isabel, durante este tiempo de confinamiento, pues escribiste Las Campanas de Santiago que ahora vamos a hablar largo y tendido. Si te parece, porque yo te invito aquí a Arena Vilás, pero para que te sientes conmigo. Por supuesto. Vamos. Así que quédense con nosotros porque ya lo decía anteriormente, me reitero en que el Club del Verano cuenta hoy con un lujo de mujer. Esta periodista y escritora Isabel San Sebastián. Sean todos bienvenidos al Club del Verano. Pues lo decíamos anteriormente, aquí estamos en Arena Vilás y ya saben todos ustedes que estas son las antiguas instalaciones de Piscina Jerez. O sea, tenemos unas vacaciones inmejorables en el núcleo de la ciudad. Como están las cosas, como están, pues si no quieren viajar, pasan el verano con nosotros. Y con nosotros va a pasar un tiempo considerable de este programa. Yo la presentaba anteriormente. Isabel San Sebastián, ya saben todos ustedes, que es periodista y además escritora. La escritora de novela histórica más leída del país. Eso es maravilloso, ¿no sabe? Eso la verdad es que es un gran orgullo, es una enorme satisfacción y me hace sentir al mismo tiempo muy responsable de estar a la altura de ese podio y de seguir escribiendo novelas que interesen, que entretengan, que enganchen y que contribuyan a difundir la historia de España. ¿Qué falta hace? Porque últimamente está bastante olvidada, manipulada, retorcida, tergiversada. La historia y la cultura de España, en definitiva. La cultura y la historia, es que las naciones son hijas de su historia, de su experiencia, de sus vivencias y eso hay que contarlo, hay que conocerlo. Para entender la España actual hay que conocer la historia de España, si no es muy difícil entenderla, así que la novela histórica es una bonita forma de recuperarla. Pues Isabel, ahí estás tú, tú tienes la responsabilidad, tú lo has querido. Yo lo he querido. Para contárnosla, para contárnosla. Bueno, vamos a hablar, si te parece, en principio, yo quiero hacer un poco de breve historia o memoria de cómo empieza tu amor por el Camino de Santiago, por todo lo que rodea a los jacobeos. Pero yo he dicho anteriormente que hace unos días asistías a estas jornadas, precisamente, jacobeas aquí en Jerez de la Frontera, organizadas por la asociación. Desde aquí enviamos un saludo a Carlos Perdiones, que es su presidente. Y tú has tenido la oportunidad de presentar en la sala de compañía dos novelas. Por un lado, Las Campanas de Santiago y por otro, La Peregrina. ¿Cómo fue todo? Pues fíjate tú, La Peregrina es la historia de la primera peregrinación que hizo a Santiago el rey Alfonso II en el año 800, perdón, 820 y tantos, 820. En la novela es el 824. Pudo ser el 825, el 823, más o menos, en ese momento, a principios del siglo IX, cuando apareció el sepulcro del apóstol Santiago en el fin del mundo, en el finisterre, en un bosque perdido cercano a Iria Flavia. Yo escribí La Peregrina, hice la novela de esa primera peregrinación y me llamó Carlos, perdigones, pues a los meses de aparecer la novela, para decirme que estaba organizando las jornadas jacobeas de Jerez, que si yo vendría a presentarla. Y le dije que sí, que por supuesto que encantada. Y en estas surgió la pandemia. Y se quedó todo parado. Y bueno, y se fue posponiendo, 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 unos meses, un año, tal, hasta que por fin hemos llegado a este momento en el que ya se puede viajar, ya estamos vacunados, yo por lo menos ya estoy vacunada, mucha gente no está. Ya estamos todos vacunados. Ya estamos todos vacunados. Pero nosotros, te digo una cosa, Isabel, nosotros por riesgo, no por edad, ¿eh? Ya, no, no, tú por edad, yo por riesgo. Yo soy una abuela orgullosa de serlo, no tengo ningún problema con mi edad, estoy encantada. Bueno, y así surgieron, así surgió la peregrina y así surgió mi vínculo con Carlos. A quien agradezco, por supuesto, muchísimo que me invitara y que me diera oportunidad de venir a hablar de mi obra y de mis personajes aquí. Y así surgió también, durante el confinamiento, precisamente, Las Campanas de Santiago. Las Campanas de Santiago las escribí un poquito antes de que empezara el confinamiento, la empecé a escribir, la terminé durante el confinamiento. Durante el confinamiento. Y Las Campanas de Santiago, lo explicaba yo en las jornadas, las novelas históricas son como las cerezas. Tú escribes una y tiras del cesto y se te engancha otra, porque la historia continúa, claro. La historia no se para en un momento dado, la historia continúa. Y cuando novelas algo tan fascinante como la Alta Edad Media Española, la Reconquista, los distintos acontecimientos que se fueron con Canterando en la Reconquista, según terminas algo, te aparece lo siguiente. Yo novelé ese arranque del Camino de Santiago, ese descubrimiento del apóstol y esas primeras peregrinaciones, la primera, la del rey, y las que vinieron después, que enseguida vinieron muchas. Y claro, novelando, leyendo sobre la historia del Camino de Santiago, me encontré con la leyenda histórica, porque eso ocurrió, de Almanzor y el saqueo a Santiago y el robo de las campanas de Santiago, que fueron traídas hasta Córdoba, digo traídas porque están en Andalucía, estamos en Jerez, y llevadas hasta Córdoba a hombros de cautivos cristianos. Y me pareció que esa historia tenía otra novela. Y así surgieron Las Campanas de Santiago, que novela ese episodio ocurrido unos 200 años después de aparecer el sepulcro. El sepulcro fue 820 y tantos, el saqueo de Almanzor 997. Y ahí estamos, ahí seguimos con la historia. Isabel, ¿te llega a cautivar o a enamorar todo lo en torno a los jacobeos o al Camino de Santiago? El Camino de Santiago, tuve ocasión de comentarlo en esas jornadas, es una experiencia única, es una experiencia única en el sentido de que cada uno vive su propio camino. Yo hice el camino para escribir la novela, hice el primitivo, el que pasa por Asturias y después entra en Galicia. Y cada peregrino tiene un camino distinto, vive una experiencia distinta, se encuentra con paisajes distintos, conoce a gente que no olvidará nunca. El Camino de Santiago es una experiencia profundamente espiritual, sea religiosa o no sea religiosa, es una experiencia muy honda, muy espiritual, y al mismo tiempo es una experiencia muy dura, en lo físico es una experiencia muy dura, caminar 20, 25, 30 kilómetros cada día es muy duro. Diario. Diario, es muy duro, pero es una experiencia enormemente enriquecedora. Y de hecho casi todo el mundo que hace el camino una vez lo repite, o por lo menos se propone repetirlo, intenta repetirlo. Porque es algo muy adictivo, esa llegada a Santiago, a la Plaza del Obraduiro, que es absolutamente maravillosa, habiendo cumplido ese objetivo que te marcaste cuando saliste, habiendo superado tus propios miedos, tus propias dificultades. Es una metáfora perfecta de la vida el Camino de Santiago, porque tú te levantas por la mañana con una meta que es llegar a tu objetivo, que pueden ser 20, 25, 30 kilómetros, los que sean, en esa etapa, que es como la vida, te marcas un objetivo, conseguido ese objetivo, ese objetivo ya carece de sentido, lo dejas atrás y te marcas el siguiente, vas a por el siguiente. Y eso en el espacio de 14, 15 días, en el caso del Camino Primitivo, si haces otro camino, el francés, lo que sea, son más, es una metáfora perfecta de lo que es la vida. Cómo en ese trayecto te encuentras con gente, que a lo mejor luego te vuelves a encontrar o no, o que ya no te vuelves a encontrar nunca, cómo vas superando tus miedos, tus problemas, tus dificultades, cómo vas consiguiendo lo que necesitas, el agua, el habituallamiento, lo que sea, para seguir adelante. Y cómo, ya digo, una vez conseguida esa meta, ya lo que importa es la siguiente, lo otro queda atrás. Eso es algo que impregna mucho y que enseña mucho y que convierte el camino en algo muy adictivo. Y si encima lo haces, como yo lo hice, habiendo estudiado el origen de ese camino, el significado de ese camino, el alcance universal de ese camino, el camino de Santiago es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad en varios de sus recorridos, el primitivo y el francés, entre otros. El mozárabe, me parece que también... Entonces, si lo haces conociendo el contexto, siendo consciente de lo que estás haciendo... O sea, vas con argumentos. Sí, con un contexto histórico y cultural amplio, se convierte en algo realmente, en una experiencia realmente apasionante. Tú has comentado anteriormente, Isabel, que al margen de todo lo que podamos vivir en torno a lo que es el camino de Santiago, lo más duro es la cuestión física. ¿Vale? Bueno, sí, según para quién. Bueno. Según para quién. Tú que estás muy en forma, lo harías con la gorra. Nada, te resultaría muy fácil. Pues te estás perdiendo algo, te estás perdiendo algo fantástico. Sí, por eso yo le he comentado a Carlos en más de una ocasión que me encantaría hacer mi primer camino de Santiago. Sería fácil. Lo disfrutarías mucho, te lo garantizo. Pues ya te digo, ya te pondré al día cuando he decidido hacerlo. Ya estaremos en contacto, Isabel. Cuando una persona va predispuesta a saber que a lo mejor físicamente no lo va a pasar muy bien, ¿qué te hace continuar? ¿La fe quizás? Bueno, hay personas a quienes, evidentemente, durante la mayor parte de la historia el camino de Santiago fue un camino de redención. Los peregrinos iban a Santiago a pedir perdón por sus pecados, a obtener indulgencia o a pedir la ayuda del apóstol en una empresa muy compleja, muy difícil. Ese era un camino de expiación, era un camino basado en la fe, evidentemente. Ahora ya no, ahora el camino de Santiago muchos peregrinos lo recorren por una cuestión de fe y otros muchos porque es una experiencia turística, es un desafío personal, es una experiencia mística, espiritual. Hay muchas razones para hacer el camino de Santiago y, como digo, cada uno hace su propio camino. ¿Qué te hace continuar? Pues lo mismo que te hace levantarte en la vida cuando tienes un revés y seguir caminando. La voluntad, que es algo muy necesario en esta vida para seguir adelante. Que tú te has propuesto acometer una empresa y te levantas por la mañana y por mucho que te duelen los pies o que tengas agujetas o que estés cansado, tú te has propuesto llevar a cabo esa empresa y sigues. Y te tomas tu café y te tomas tu pincho de tortilla o lo que sea que tal y te pones en camino y vas andando y generalmente además te encuentras con gente que te anima. Los peregrinos se van animando unos a otros y luego tampoco hay que matarse. O sea, yo he visto gente, yo vi gente, he hecho el camino entero una vez y luego he hecho tramos en otras ocasiones y he visto gente, estoy acordándome ahora mismo de una señora mayor inglesa que iba sola, pedir un taxi en un momento dado porque no podía terminar la etapa, era imposible. Y pides un taxi ahora, llevas teléfonos móviles, te recoge el taxi, te lleva a tu albergue y aquí paz y después gloria. O sea, tampoco se trata de matarse en el camino. Esto no es como cuando se hacía el camino en el siglo XIII o XIV o XV, que efectivamente si no podías andar ahí te quedabas, ¿no? Ahora está más preparado. ¿Cuánto tiempo hace tu primer camino? Pues cuando escribí La Peregrina, tres años o así. ¿Tres años? No mucho, sí, tres años. ¿Por qué decides hacerlo? Pues la verdad, decido hacerlo porque quería novelarlo. Quería escribir, fíjate que yo pensaba que el camino de Santiago es un fenómeno tan importante, tan universal. Tú fíjate que a Santiago han llegado peregrinos de todos los países del mundo, todos excepto dos. Una es la Guayana francesa y el otro no me acuerdo. Pero han llegado peregrinos de Corea del Norte, de Corea del Sur, de Australia, de todas partes. Es un fenómeno verdaderamente de una trascendencia inmensa. El camino de Santiago es la mayor autopista cultural del mundo, sin lugar a dudas. Y yo quería novelar su origen pensando que ya habría más. No hay ninguna novela que relate el origen del camino de Santiago. Esa primera peregrinación que hizo el rey Castro con el obispo Teodomiro, que le informó de que habían aparecido los restos, las reliquias. El arca marmórica, que es donde estaba enterrado el apóstol, después de que sus discípulos lo trajeran desde Jerusalén. Bueno, quería novelarlo. Y claro, para novelar un fenómeno así, aparte de documentarte, de leerte el Códice Calixtino, que es como la primera guía del Camino de Santiago, escrita por el obispo Gelmírez, y estudiar el contexto histórico, me parecía que lo honesto era hacer el camino, para poder reflejar las sensaciones del peregrino, del caminante. Claro, y los sentimientos también. Los sentimientos, el hambre, la sed, el miedo, el cansancio, todo esto. Y entonces lo hice, y entonces pedí ayuda precisamente a la Asociación de Amigos del Camino Primitivo, el alter ego, digamos, de Carlos en Asturias. Di con dos personajes maravillosos que se llaman Laureano y Benjamín, miembros fundadores de esa asociación. Laureano estaba malito, no me podía acompañar, pero Benjamín me acompañó, y allá que nos hicimos el camino me llevó Benjamín por unos paisajes absolutamente increíbles, increíbles y únicos, de una belleza impresionante. Me apartó de alguna forma de los caminos más transitados y me llevó por lugares más desconocidos, y bueno, y allí fuimos. Y yo me propuse repetir, lo que pasa es que enseguida llegó la pandemia y ha sido imposible. Y se tuvo que paralizar todo. Isabel, ¿hasta qué punto ha calado en ti o en tu vida el Camino de Santiago? O sea, porque es que yo escucho a gente, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar en infinidad de ocasiones con Carlos Perdigones. Y Carlos Perdigones un poco ha hecho del Camino de Santiago su forma de vida. Sí, Benjamín también, Benjamín me guía también, y Laureano. Bueno, han convertido el Camino en su forma de vida, en su referente, en su objetivo. Cada camino que hacen, lo han hecho infinidad de veces, es distinto. Bueno, Benjamín se hizo el Camino de Santiago desde Roma. Y Benjamín tiene setenta y tantos años, setenta años cumplidos, desde Roma. Desde Roma hasta Santiago caminando solo. Pues yo te digo una cosa, si lo ha hecho Benjamín lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer cualquiera. Ya te digo. Hombre, lo puede hacer cualquiera, pero vamos. Hombre, Benjamín está en forma y es un tipo recio, es un asturiano de la cuenca minera de Tineo recio recio, pero vamos, hay que hacerlo desde Roma. Para mí no ha significado tanto, o sea, te mentiría si te dijera que estoy a su nivel. No, para mí el camino fue un descubrimiento. Conocí a gente maravillosa, pues como por ejemplo Benjamín, como Laureano, como Carlos. La condición de peregrino aporta un plus de, ¿cómo te diría yo? De solidaridad, de compañerismo, de compromiso, de humanidad. Eso es algo que se da en todas las personas que te encuentras en el camino, sean de donde sean. Y lo que me produjo fue el deseo absoluto de repetirlo. Y lo haré seguro. Ayer estaba con Maribel y con Monse, dos amigas, y nos planteamos en un momento dado hacer el camino juntas. Y es posible, es probable que lo hagamos. Lo que pasa es que mi vida es un poco complicada, porque siempre ando de tiempo como Dios de pecado. Pero sí, es verdad. Isabel, te tienes que relajar un poquito. O sea, es que luego llega el estrés. Soy muy estajanovista. Llegan los nervios, se nos cae el pelo. Bueno, yo el pelo tengo... Sí, pero el estrés hace estragos, Isabel. Sí, yo lo llevo bien. Pero bueno, si tú has hecho de estrés tu forma de vida, lo llevas bien, no pasa absolutamente nada. No, yo me estreso cuando no tengo nada que hacer. Fíjate. Hay que aprender de ti. Yo tengo que tener metas. Yo soy como una caminante, solo que en vez de ser la meta andar 25 kilómetros, pues es escribir un capítulo o yo qué sé, o dar una conferencia y prepararla. Yo necesito estar ocupada. Activa. Activa, ocupada. Necesitas estar activa. Oye, para hacer el Camino de Santiago por primera vez, es mejor ir acompañado, ¿no? Sí, sí, sí. Ir solo... A ver, si lo vas a hacer como camino de expiación y necesitas sufrir mucho, pues entonces vete solo. Pero si quieres que sea una experiencia placentera, es mejor ir acompañado. Ir acompañado a ser posible por alguien que lo conozca. Claro, que ya yo lo haya hecho. Que ya lo haya hecho y que lo conozca, porque aunque está bien señalizado y está... Ahora mismo hay posadas y hay albergues y hay bares y tal, hay algunas etapas en las que te puedes encontrar un poco desorientado y perdido, es mejor ir acompañado. Y es fundamental llevar buen calzado y buenos calcetines. Fundamental. Buen calzado para las ampollas, exactamente. Calcetines especiales antiampollas y botas buenas. Que te queden bien un poco grandes, porque los pies se hinchan de tanto andar, las botas te tienen que quedar un poco grandes en lo que es el pie y bien sujetas en el tobillo. En el tobillo. Fundamental, eso es fundamental. Equipamiento fundamental. Aunque Isabel, tú evidentemente habías oído hablar infinidad de ocasiones del Camino de Santiago, cuando tú ya puedes hablar con argumento y conocimiento de causa in situ, ¿qué es lo que más te llamó poderosamente la atención? Del Camino. Es que es muy difícil, probablemente la llegada a Santiago. El momento de llegar a Santiago. El momento de llegar a la meta. Llegar a la meta, a la plaza del Obradoiro, que no es llegar a cualquier sitio. Es que la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela es algo verdaderamente... Es como llegar al cielo. Yo me pongo en la mentalidad de la época, en la Edad Media, en la que todo era mucho más pequeño, no existía iluminación eléctrica. El peregrino en la Edad Media vivía en un mundo muy distinto del mundo actual. Y llegar a esa plaza, llegar a ese pórtico de la gloria, llegar a esa basílica, tenía que ser una experiencia verdaderamente formidable. En lo que a mí respecta, yo que soy muy poco urbanita y me gusta mucho el monte y la soledad, para mí una etapa del camino primitivo, que es la etapa de los hospitales, que es una etapa que son 25 o 26 kilómetros de alta montaña, bordeando lo que yo llamo en la novela las murallas de Dios, que es la cordillera cantábrica, que es lo que protegió al reino de Asturias de la ocupación musulmana durante mucho tiempo, muchos años, siglos incluso. Esa etapa que va por esa cordillera en la que yo tuve ocasión de ver águilas sobrevolando por donde estábamos. ¿Qué pasada? Ver picos abruptos, ver kilómetros y kilómetros de nada, donde no hay nada, no hay ni una fuente por no haber... A mí esa experiencia de dureza absoluta y de soledad absoluta me marcó mucho. Y de hecho es la etapa que más veces he hecho, esa concretamente. Esa en concreto. Claro, siempre que escuchamos a alguien o hablamos con alguien que haya hecho el Camino de Santiago, nos habla y nos comenta siempre con cuestiones positivas, ¿vale? Me movió mucho la fe, lo disfruté, los paisajes, bueno, el cansancio también, pero lo hacen de forma positiva. Yo creo que tú me digas algo que no te gustó, claro. El dolor de pie. Yo me había roto un tobillo, no hacía mucho. ¿Qué dices? Me había roto un tobillo en un viaje con mis hijos, no le había hecho ni caso al tobillo, el tobillo no se curaba, me lo tuvieron que colocar, en fin, tenía un tobillo mal y me dolía mucho ese puñetero tobillo. Entonces cada X tiempo tenía que parar, quitarme la bota, ponerme reflex, volver a meterme la bota, apretarla bien para poder seguir andando y yo recuerdo el dolor de ese tobillo con... O sea, pero que no era cuestión o algo que no te gustara del camino, sino... No, del camino me gustó. Era una cuestión física tuya. No, era una cuestión física. A ver, del camino a mí me gustó mucho. También es verdad que yo hice un camino muy privilegiado, porque hice un camino con un guía que conocía el camino como la palma de su mano, que me llevó por los sitios más bonitos, que me enseñó una antigua mina romana de oro, una antigua ermita levantada sobre una iglesia, sobre un templo romano dedicado a una deidad... En fin, me enseñó un camino que pocos peregrinos tienen el privilegio de ver, ¿no? Y encima, Benjamín tiene un hotel, un albergue de peregrinos estupendo en Tineo y tenía un conductor que de vez en cuando nos habituallaba en pleno camino. O sea, a mitad de meta nos iba, desaparecía con el coche, con una botellita de vino, una botellita de agua, una bocata de carne, así, o sea, yo hice un camino de lujo. Para no quejarse. Para no quejarse. Todo lo que recuerdo es comer maravillosamente unas tortillas de patata y chorizo y tal, maravillosas, unos cocidos, unas comilonas cuando llegas. Y encima comes sin culpa, porque como te has metido 25 kilómetros, puedes comer lo que te dé la gana. Bueno, lo que voy a comer ahora lo voy a perder. Por eso te digo, que te comes lo que te da la gana sin sentirte culpable de pensar que se te va a ir al Michelin. Te pones como el Kiko, muy tranquilo, porque pensando que ya mañana lo quemo, o lo he quemado hoy, o lo he ganado, y yo disfruté mucho. O sea, yo hice un camino, pero ya digo que hice un camino muy privilegiado. Y hay sin mochila, claro. Yo ya no tengo edad para ir con 15 kilos a la espalda. Tengo la espalda regular de tanto escribir y yo la mochila iba en el coche. Yo no llevaba una mochila pequeñita con mis bártulos de escribir, una botellita de agua y el reflex. Pero eso pesaba poco. Oye, pues ¿sabes qué estoy pensando? Que yo no sé si tú habrás caído en la cuenta de eso, Isabel. Todo lo que me estás contando aquí, eso merece una novela. Pues ya está contado en La peregrina. Sí, pero los chorizos a la llama, el bocadillo de tortilla, eso le encanta al público. Bueno, trasladado... O sea, tu experiencia en primera persona. Claro, es que La peregrina está contada en primera persona. ¿Pero cuentas todo eso? Claro, bueno, a ver, bocadillos de chorizo no, porque en el siglo novela no se estilaba el bocadillo de chorizo. Pero hablo de la cecina, hablo del tocino, hablo de los huevos, de los platos que se comían en la época, de la comida de la época, ¿no? Las nueces, en fin, de lo que se comía en aquella época, pero La peregrina es un diario en primera persona del Camino de Santiago, escrita por mi alter ego medieval, que se llama Alana de Coaña, que acompaña al rey en esa peregrinación y que relata día a día su experiencia, lo que ha vivido, lo que le ha pasado, su cansancio, su alegría, su miedo, su experiencia de una tormenta, tal, lo que comen, lo que... En fin, eso es, La peregrina es un diario en primera persona del Camino del Primero, del Camino Original. Pero yo quiero que tú cuentes el tuyo. O sea, quiero decir, es que que vengas a televisión y nos lo muestres aquí está muy bien, porque además lo hablas en primera persona, pero que eso quede reflejado en una novela y me parecería algo maravilloso. Pero hay muchos diarios de... El Camino de Isabel San Sebastián. Es que yo soy muy poco diva, a mí no me gusta... No, pero... A mí lo que me gusta es que hablen mis personajes, por mí, no hablar yo. Pero si no es cuestión de ser diva o no, es cuestión de trasladar, por ejemplo, yo no lo conocía, tu camino, y me está encantando. Pues al igual que yo, habrá muchas personas que digan, pues a mí me encanta... Pues te encantará mucho más el de Alana, ya verás. ¿El de Alana? Sí, porque es un camino mucho más original, porque hay muchos diarios, hay mucha gente que hace el camino y escribe un diario, muchos. Hay muchos diarios que te cuentan, pues eso, lo bien que me han dado de comer en este bar, lo bien que se ha dormido en el albergue de no sé qué, o cómo lia pies en el de no sé cuál, hay muchos de esos, ¿no? Pero un diario de cómo fue ese primer camino hace doce siglos, lo que vieron aquellos peregrinos, que se puede seguir viendo hoy, lo que comieron, dónde durmieron, cómo se hicieron, cómo resistieron a una tormenta ahí en lo alto de esa muralla natural, de esas montañas, todo eso es mucho más interesante que lo que te pueda contar yo, que es mucho más vulgar. La historia es interesante para todo el mundo, lo hemos hablado anteriormente, tanto la historia como la cultura, pero dices tú, bueno, hay muchas peregrinas que han contado su camino, pero claro, todas las peregrinas no son Isabel San Sebastián, ni una escritora, ni la escritora más leída de novela histórica de España. Por eso es mucho más interesante el camino de Alana de Coaña, que es como yo, pero en medieval. Claro, claro, si la historia... Nada, que no me hace caso, que no va a escribir... Se parece a mí hasta físicamente, tiene mi edad, es rubia como yo, es canosa, ahora ella es rubia canosa, es igual, tiene la misma edad, tiene la misma experiencia, tiene hijos, se acuerda de ellos, piensa en sus nietos, se me parece mucho, mucho, solo que... O sea, que te ves reflejada en ella. Sí, hombre, la he creado yo, a mi imagen y semejanza. ¿Ha puesto mucho de ti? Mucho, mucho, se me parece mucho a Alana de Coaña, es... Ya he escrito tres novelas en las que ella es protagonista o coprotagonista, e incluso en las campanas de Santiago hace un, como se dice ahora, un spin-off, aparece, aparece de cierta... en recuerdo. Se me parece mucho a Alana, es un ser muy querido. Y voy a seguir escribiendo sobre su descendencia. Sí, sí, sí. Es lo que toca ahora. Sí, sí, claro, porque los personajes vamos pasando, ¿no? Sobre todo cuando relatas la historia a lo largo de ocho siglos, pues claro, no puedes utilizar siempre los mismos personajes porque se te van muriendo. Pero sí puedes utilizar la misma saga familiar o las mismas sagas familiares. Y en eso estoy, en contar la historia a través de una saga familiar, de una larga sala familiar. Pues te digo una cosa, lo conseguirás en poco tiempo, ¿eh? Bueno, poco, a ver, o sea, tienes un gorro, hay que vivir una novela. Bueno, yo te digo una cosa, a mí me han dicho por allí, dice, es que Isabel escribe las novelas como churros. Ya, sí, eso ya me gustaría a mí, que fuera a meter la masa en una máquina y hacer... Al menos, claro, al menos es la apreciación. Sí, pero no, eso tiene mucho curro, ¿eh? Tiene mucho curro, mucho tiempo, muchas horas. Y trabajando mucho, saco una novela cada dos años. Más que eso, yo no puedo correr, ni quiero tampoco. Bueno, está bien. Eso ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Para no... Mi madre siempre me decía, porque yo un poco soy como tú, yo no puedo estar quieto. Claro. Y me decía, este robito es un culo de mal asiento. Exacto. Relájate un poco. Sí. No podemos los que somos así. No, no podemos, no podemos. Yo no, yo ya te digo, yo me estreso cuando no tengo nada que hacer. Y entonces digo, esto... Pues nada, a escribir y a trabajar, se dijo. Exacto. Bueno, y a disfrutar también, un poquito. No, no, hombre, los que lo hacemos por motus porvo y porque nos gusta, lo disfrutamos. Claro, claro. En definitiva. Isabel, si en estos momentos hay alguien que nos esté viendo y se esté planteando hacer el Camino de Santiago, que no lo duden. Que no lo duden. Y mi recomendación es que haga el primitivo. ¿El primitivo? El primitivo, sí, porque es el más auténtico. El primitivo es el menos transitado. Primero es el original, el primero que se hizo. Eso es auténtico. Y luego, sobre todo, en su recorrido asturiano, que son las primeras seis etapas, está muy, muy poco explotado. Está muy salvaje, muy bonito. Hay tramos que discurren por antiguas calzadas romanas, entre bosques de alledos centenarios. Es bellísimo, hermosísimo. El paisanaje es absolutamente adorable. Luego, ya cuando se entra en Galicia, está más explotado, digamos, más industrializado. Pierde un poco de autenticidad. Pero yo recomiendo mucho más el primitivo que el francés, que es el clásico o que cualquier otro camino. Ahora, claro, si se va desde Jerez, pues oye, que se vaya con Carlos y que siga por el camino jerezano en la primera experiencia y luego si acaso ya que se desviene un poco. Porque dice el refrán que quien va a Santiago y no va al Salvador, conoce al siervo, pero no al Señor. Porque en la catedral de Oviedo se conserva el santo sudario. Y al fin y al cabo, Santiago no dejó de ser un apóstol de Jesucristo. Y el santo sudario de Jesucristo se conserva en la catedral de Oviedo, cosa que no todos los españoles saben. Pero es una belleza la catedral de Oviedo también y la ciudad de Oviedo. Pues ya saben todos ustedes que van o tienen previsto hacer el camino de Santiago el primitivo, que es el que nos ha recomendado Isabel San Sebastián. Isabel, ha sido un placer. Pues lo mismo digo, un placer. Estar contigo este ratito. Pues un placer. La próxima vez nos vemos por la feria. Sí, por favor. Exacto. Sí, por favor. Que eso denotaría, claro. Eso denotaría, Isabel, que nos hemos olvidado de la pandemia. Exacto, exacto. Qué ganas, qué ganas de que esto se termine y poder salir y poder juntarse con muchos y poder quitarse la mascarilla. Verdad que sí. Y pasar una Navidad en familia. Y pasar unas Navidades, sí, sí, sí. Una Semana Santa como debe ser. Exacto. Una feria vestida de gitanas. Te voy a decir una cosa. Yo que novelo la historia, en cualquier otro momento de la historia una pandemia como esta se habría llevado por delante un tercio de la humanidad. Bueno, ahora tenemos una rapidez para desarrollar vacunas, unos mecanismos, unos sistemas de ventilación, unos medicamentos que han salvado incontables vidas. Una pandemia así en otro momento habría sido como la peste negra del siglo XIII. La peste, te lo iba a decir. Un horror, un espanto. Ya podemos agradecer vivir en la época en la que vivimos. Bueno, y en algo se tienen que notar evidentemente los avances médicos y en todos los sentidos. Claro, se notan mucho. Y en todos los sentidos. Se notan mucho. Bueno, yo sé que tú tienes mucha vinculación, lo decíamos anteriormente, con Jerez de la Frontera, así que siempre bienvenida a tu Jerez. Aquí estaré, aquí estaré, aquí vendremos. Tienes que venir en más ocasiones. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada porque deja a la nieta un tiempecito. Vente un veranito aquí. Y la nieta que se venga de vez en cuando también. Vendré en feria, seguro. En cuanto haya una feria, aquí que estoy. Oye, pues en feria nos vemos. Que me gusta mucho, nos vemos en la feria. Bailaremos unas sevillanitas. Eso, eso está hecho. Isabel San Sebastián, un placer como siempre. Lo mismo digo, Robert, un placer. Y nos seguiremos viendo. Y si yo, porque te digo una cosa, Isabel. Yo no tenía duda en que algún día voy a hacer el Camino de Santiago. Pues hazlo. Ya medio me tenía convencido Carlos Perdigones, pero tú ya al 100%. Hazlo, hazlo. De verdad que no lo lamentarás. Y además tú ya te digo, tú estás en forma, tú lo vas a hacer con la gorra. Hazlo y lo vas a disfrutar, pero mucho. Algo te va a cambiar, te va a impregnar de alguna forma esa experiencia. Me encantará. Y bueno, yo cuando sepa la fecha, te lo digo si te quieres venir. De hecho, pues nada. Como tú me has dicho antes, que me voy a ir acompañado con alguien que ya he hecho el camino. Tampoco hace falta hacerlo entero. O sea, uno puede ir haciendo etapas, tampoco es necesario pegarse la matada la primera vez. Puedes hacer dos o tres etapas, luego reanudar, en fin. Eso es a voluntad. Tiene que ser una experiencia placentera. Cuando yo digo hago el camino, yo lo quiero hacer completo. Pues nada. Así que... Tú te vas con Carlos. Aprovecha. Me voy con Carlos. Carlos además está animándome todos los días. Pues ya está. Todos los días. Ya tienes acompañante. Ha sido un placer. Igualmente. Un abrazo grande. Siempre bienvenida a Jerez de la Frontera. Muchas gracias. Y ahora a correr. Ale. Que el reloj apremia. El reloj apremia. Efectivamente. Oye, hemos dicho durante toda la charla que para hacer el camino de Santiago es mejor estar en forma. Es que conviene. Conviene. Por lo menos un mínimo. Sí, porque si estás hecho una cataplasma no vas a poder andar 25 kilómetros. Bueno, pues nosotros, para los que estén en forma y los que no, nos encargamos de que hagan deporte, pues tenemos una sección en el programa de gimnasia maravillosa. Muy bien. Así que nos marchamos directamente con nuestros buenos amigos, Corner 4, que son los encargados, nuestros amigos de Corner 4, de ponernos en forma todos los días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Como ya en el programa anterior me presenté, mi nombre es Jorge Fernández, instructor deportivo de Corner 4. Estamos aquí en esta maravillosa piscina y os vengo a mostrar una semana más esa rutina para que entrenéis o bien en casa o bien en cualquier espacio reducido, en tu piscina, en la playa, en esas vacaciones, donde queráis. Y vamos a ello, ¿vale? Venga. Primer ejercicio, flexiones Spiderman, ¿vale? Vamos a bajar y vamos a subir nuestra rodilla hacia un lateral. Recuerda que siempre te doy la opción fácil, con el apoyo de tus rodillas. Muy bien, pasamos a nuestro segundo ejercicio. Unos lance o zancada, como más te guste llamarlo, una zancada hacia atrás, recuerda, abre bien el ángulo de tu patada hacia atrás para mantener esa estabilidad y juega un poco con tus brazos. Comenzamos. Comenzamos. Y aquí estaría, muy bien. Y aquí estaría, muy bien. Vamos de nuevo a subir esas pulsaciones. Recuerda que siempre que metí un poquito de aeróbico para manteneros en forma y bajar esa grasita localizada. Vamos con nuestro jumping, abriendo y cerrando palmas. Vamos con nuestro ejercicio. muy bien última parte de esta combinación cuarto ejercicio se compone de dos partes porque tenemos plancha lateral y evidentemente tenemos hacia un lado y cambiamos hacia el otro primera parte te voy a dar dos opciones primera opción aguantamos aquí intentando mantener esa cadera que no se nos venga abajo siempre arribita y la segunda opción más fácil sería apoyando esa rodilla como bien sabes quiero que todo mi público en trenes de verano muy bien cambiamos tenemos el otro lateral y recuerda manteniendo siempre esa cadera bien alta y si te cuesta mucho trabajo ya sabes apoya tu rodilla pero mantente fuerte aquí buena respiración suelta al aire y como siempre digo esta sonrisa en la cara perfecto pues hasta aquí nuestro trabajo de hoy y quiero que entrenéis duro de verdad que no lo dejéis que el deporte es salud y nos vemos la próxima semana un saludo pues ahí estaban nuestros buenos amigos de córner 4 poniéndonos a punto bueno a ver yo voy a hacer un comentario que normalmente solemos escuchar y que a mí no me gusta absolutamente nada porque cuando quedan dos meses para el verano todo el mundo se quiere poner en forma quiere lucir tipín y ahora me inscribo o me apunto al gimnasio no hay que cuidarse durante los 365 días del año para que en fechas puntuales como el verano pues estemos todo en forma en forma hasta siempre sobre todo porque trabaja muchísimo en torno al mundo del flamenco y la cultura en general desde la guarida de ángel nuestro buen amigo mario gonzález mario cómo estás pues bueno contento de vernos de nuevo y como le digo a muchos invitados yo cuando te invito a un programa televisión no te llevo a cualquier lado te he traído arena vilar que estas son las antiguas instalaciones de piscina jerez en otro sitio mejor que aquí no vas a estar me ha encantado he encontrado a un compañero que trabaja por aquí hacía tiempo que no lo veía y me he quedado encantado la verdad que está precioso y bueno invitamos a todo el mundo a que venga porque realmente con el restaurante el gimnasio que ha entrado por allí el gimnasio que se inaugura el 2 de agosto el precioso me ha encantado me ha encantado me ha encantado para verlos un poco desde fuera siempre está bonito para hacerte una foto para las máquinas esto de como claro como dice uno que yo conozco prefiero el restaurante tiene enfrente dice no no si yo me apuntó al gimnasio digo y y está lo tengo que decir está tremendo de bueno o sea no no de gordo hay que cuidarse un poco ahora lo digo en serio porque además cuando llegamos a cierta nada ya no es estética ya no es físico es salud es salud física y mental totalmente totalmente porque yo siempre digo mario que voy a entrenar yo voy a hacer deporte al gimnasio porque físicamente me encuentro bien pero sobre todo me sirve de terapia y yo con el estrés que tengo de aguantar a cierta gente pues tú imagínate a mí también me pasa yo te tengo que confesar que estuve estuve en el gimnasio y ahora con la pandemia lo dejé y lo echo de menos hay que retomarlo tú estás bien mario estoy bien estoy bien estoy con muchas cosas porque parece que se ha destapado aquí la olla y están todos los garbanzos saliendo con todo este tiempo que tú ya me conoces siempre haciendo y proyectando cosas nuevas y con tanto periodo de inactividad pues ahora tenemos muchos proyectos muchos proyectos de los que bueno venimos a hablarte dentro de nuestra localidad dentro de jerez para jerez y bueno para todos los que nos visitan este verano proyecto flamenco se llama sabor flamenco sabor flamenco que es la programación que vas a abrir cara todo este verano eso es la segunda bienal de flamenco de cádiz jerez y los puertos que también lo anunciamos aquí contigo en primicia y no me quisiste decir ni nada pero hoy viene ya mucho más que presentamos en días anteriores aquí en jerez y otra cosa que también no puedo contarte más mira te voy a hacer una cosa pero pero no conociéndome no me lo digas siquiera porque es que a mí me deja con la miel en los labios pero es que mira estando esperando con los compañeros tuyos para entrar en la entrevista me ha llamado esta persona para registrar lo que va a ser el evento y por favor no vaya a decir nada no sé qué bueno vale que sabía que venía aquí contigo todavía me te lo saca que el robe te lo saca y bueno y en pocos días pues vendré y te lo anunciaremos va a ser un gran evento también flamenco y que vamos a llevar a cabo fuera de nuestras fronteras lo bueno de todo esto que tú sabes mario que yo siempre te lo comento es que al final proyectes lo que proyectes trabajes en lo que trabajes o hagas lo que hagas siempre cuenta con el éxito te quiero decir bueno sí sí a ver porque si no no lo volverías a hacer si mira te voy a contar un secreto en la última evento que hicimos de la bienal que fue un éxito de público de artistas de prensa económicamente no fue tan bien o sea eso es lo que a lo mejor no se ve lo que a lo mejor empaña un poco todo el trabajo que ha claro pero yo recuerdo iba una vez terminado eso pues nos fuimos con la familia descansar unos días a la playa y va hacia allí y va contento a pesar de que claro claro y económicamente por lo que tú dices siempre claro siempre es un éxito profesional porque intentamos de hacer las cosas bueno tú ya nos conoces serios constantes haciendo bueno la promoción y la dedicación que los eventos requieren y después el tema económico pues bueno yo ni mi secreto es conformarte con poco o sea no pedirle a la vida no y ya perdamos filosóficos no pedirle a la vida más de lo que te da sino me da esto pues soy feliz con esto y simplemente sacando adelante ese proyecto que además creo que hemos dado un salto de hacer una bienal a nivel local pues hemos pasado a una bienal de flamenco de cádiz jerez de los puertos a nivel provincial donde bueno diputación se ha volcado totalmente con nosotros junto a andalucía y siete ayuntamientos ni más ni menos abrimos el día 6 en jerez con creo que un cartel excepcional y ahora te lo enumero tenemos la bienal se dedica a alonso núñez rancapino bien en su 75 aniversario bueno rancapino primo de camarón uno de los grandes no en la historia de la época dorada del flamenco y que además va a compartir escenario en jerez el día 6 en los jardines del museo de la atalaya con paco cepero y vicente soto madre mía que es el encazo ahí es nada hemos querido que sean ellos los que lo acompañen porque tanto paco como vicente bueno yo tengo muchas anécdotas y sólo pensarlo porque llame me viene una sonrisa porque rancapino es un personaje un personaje es un personaje su forma de ser y tanto paco como vicente soto que bueno desde aquí le doy las gracias a los dos porque siempre me apoyan tanto en la guarida del ángel como en todos mis eventos siempre me apoyan siempre acuden y bueno quiero de verdad agradecerle porque son dos grandes de del flamenco y como te digo va a ser un evento muy emotivo además porque bueno los tres tienen ya una edad y verlos juntos en un mismo escenario creo que es algo que no hay que perderse pero además rancapino bien acompañado de su hijo alonso que es bueno como todos saben uno de los cabeza de cartel en todos los festivales de virano de flamenco y vamos a tener la suerte de tenerlo en jerez y de su nieta esmeralda rancapino que igual no se la pierda porque una niña que además de su juventud pues está cantando estupendamente acompañado a la guitarra de paco león o sea un elenco algo bueno pues un elenco unos espectáculos para no perdérselo si esto dentro de la segunda bienal estamos hablando la segunda bienal de flamenco cádiz querés y los puertos y los puertos tú sabes donde yo siempre digo que radica o de qué forma sabemos que radica el éxito de todo trabajo que tú haces porque eso pasa además que lo hemos podido comprobar en muchas ocasiones cuando tú por ejemplo proyectas el llevar a cabo nuevas ediciones de los festival y los artistas te llaman porque quieren estar eso yo creo que le dice lo dice absolutamente todo mario es verdad a mí me han llegado a decir artistas y esto tú sabes que yo no le riego el oído a nadie a mí me llega decir artistas hombres roberes que a mí me gustaría estar en el festival porque es una buena tarjeta de presentación para mi currículum además es son ediciones en torno al mundo del flamenco que se ha convertido ya en internacionales viene gente de todos lados es verdad es verdad que bueno y yo tengo que agradecer al equipo que cuento en la guardia del ángel porque bueno ya son ahí hay personas no como como antonio carrasco el no 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 que lleva conmigo 10 años como álvaro martínez la cabe el técnico de sonido que hace un trabajo y mejorado excepcional la verdad que y bueno y otras personas no como vicente este año carmen no que es la que ha dirigido todo el tema del streaming que gracias a ello porque trabajamos mucho y con mucho cariño ese también es el secreto creo con amor creo que es un factor importante con amor crece todo esa es la verdad pero si es verdad que los que han hecho grande el festival off de la guardia del ángel han sido los artistas desde el primer momento confiando en nuestro trabajo en nuestra profesionalidad en que iban a sentirse como en casa que iban a tener pues bueno esos mínimos de calidad no para sus espectáculos y bueno yo siempre lo digo desde que manuel moneo para descanse o manuel de los santos pastor agujeta maravizaron por la guarida fue un antes y un después pues a partir de ahí y yo digo que estén en la gloria abrieron las puertas del cielo para para esta sala que como tú bien dices además de flamenco programa cultura todo el año y fue fue gracias a ellos cuando cuando dimos este salto algo más que comentar en cuanto en tanto hablemos de la segunda bienal de flamenco de cádiz jerez y los puertos pues nada que invitará a todos los aficionados no sólo de jerez que nos ven que sé que nos ven desde muchos puntos de la provincia y de la sierra que hay muchos aficionados al flamenco el día 6 de agosto a las 10 de la noche en los jardines del museo de la atalaya dentro de la programación de los viernes flamenco pues ese viernes 6 estaremos con con ese gran elenco de artista y creo que es una fecha que no hay que perderse porque ver a arranca pino a paco cpero y a vicente soto además de su hijo y su nieta y paco león que la acompaña es un día que tenemos que estar sabor flamenco programación flamenca de verano ahí es nada cuéntanos pues bueno sabor flamenco es algo que veníamos trabajando desde hace tiempo y que quizás el tema de la pandemia pues ha adelantado este año es verdad que el turismo lo echamos de menos sobre todo los que nos dedicamos a al flamenco en verano recibíamos muchos turistas yo trabajaba muy bien con algunos turoperadores que eso pues bueno nos salvaban un poco ese periodo estival que ya sabemos que en verano pues la gente con la playa tan cerca y con esta piscina tan estupenda pues lo que se apetece pero bueno lo comentaba antes con con dan y con el compañero que la semana pasada la anterior tuvimos el primer jueves de sabor flamenco con salomé ramírez y fue un éxito la verdad que estuvo lleno hubo público nacional y público de jerez y muy contento sabor flamenco pues viene a mostrar algo tan tan nuestro como como son los vinos como es nuestra gastronomía y como es el flamenco de esos sabor de esos sabor flamenco entonces bueno yo creo que bueno creo y tú lo sabes igual que yo el turismo gastronómico cada vez lo hacemos vamos a ir a tal sitio que se come vamos a ir a tal que hay un pescado que hay una carne y viajamos un poco también por el tema gastronómico y jerez tiene una gastronomía muy rica hemos querido rescatar algunas de las tapas típicas nuestras además de lo de de lo de siempre no pero darle ese toque de sabor a una noche en jerez además del flamenco fíjate mario bueno lo acabo de hacer hace unos minutos yo siempre hablo de los éxitos que obtienes a través de las programaciones a través de los proyectos que pones en pie pero como se hace porque yo creo que que es donde hay que valorar más el resultado de los proyectos porque claro nosotros disfrutamos de lo ya trabajado digamos que lo que se cuece la recámara no lo vemos pero como se hace mario para estar siempre proyectando pensando qué vamos a hacer que le interesa al público que demanda el público para no caer en la monotonía y que sean cuestiones entre comillas novedosas la mente no puede descansar así tiene la cara de cansado que tiene se lo pregunten a mi mujer si la verdad es que lo comentaba a dani porque dice que yo también ya la vacuna está hecho efecto se metía conmigo pero sí que es verdad que estoy le decía no estoy cansado porque acabo de venir de madrid de barcelona gestionando un poco lo que te lo que se está cociendo lo que se está cociendo y regresé casi sin dormir llegué me puse la vacuna y no sé si era la vacuna o era el cansancio de del viaje pero sí es verdad y lo noto no sólo en mí o sea estoy cansado y el secreto que se afecta es trabajar mucho por eso me ves la cara de cansado que tengo claro pero mario lo mismo que te digo que eres un crack trabajando el cuerpo también necesita descanso o sea quiero decir lo que ocurre claro siendo empresario el año de pandemia o año y pico de pandemia que nos hemos llevado que yo fíjate mario te voy a decir una cosa cuando durante el confinamiento tuvimos la oportunidad de hablar por skype nunca te había visto yo tan mal si te acuerdas creo que te lo comenté si te vi realmente mal y no me gustó mario estaba pero bueno creo que que todos no en esto en este año no es que han sido muchos meses robert económicamente pues bueno nuestro sector no te voy a contar mi vida porque eso sería una novela económicamente lo hemos pasado bueno yo por lo menos lo he pasado muy mal y he tenido que hacer unos cambios en mi vida duros no para poner poder mantener mi empresa pero a nivel personal pues ha habido cambios duros que que eso se paga aunque tú sigues trabajando sigue saliendo la gente te ve tú sigue haciendo cosas no porque o estás en las redes sociales está en internet no como como vulgarmente se dice o no existe pero después está la persona claro por eso digo que en internet salen los carteles muy bonitos a la puerta muy bonita pero tú lo sufres y yo durante la pandemia hubo unos meses que lo pasé muy mal y necesité de ayuda para para poder seguir afrontando porque bueno que dices ya como tú dices tenemos una edad merece la pena porque el sacar todo este proyecto adelante tiene un coste que es lo que no se ve claro 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 porque yo he hablado un poco de la trastienda exactamente eso precisamente pues lo que no se ve y eso son muchas noches de insomnio arriesgar tu patrimonio y lo que has luchado toda tu vida porque bueno cuando lo mejor eres más joven pues dice bueno gano pierdo sigo pero cuando ya cumple los 50 y más pues un poco empiezas a querer asegurarte tu futuro no 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 a jugártelo en cada en cada propuesta que se hace y eso tiene un precio tiene un precio físico y mental de todas formas también te voy a decir una cosa mario para poder llegar a crear la mente tiene que estar también un poco despejada y descansada totalmente quiero decir es que si no caemos en redundar en hacer siempre lo mismo y el público sabio y el público es el que demanda y al público hay que darle lo que pide de todas formas yo siempre digo también mario que llevas con la guarida del ángel más de 20 años más de 20 años pocos lugares pocos lugares o espacios aquí en jerez de la frontera han perdurado en el tiempo durante más de 20 años ojo con el mismo éxito o más que al principio es verdad hombre dónde está el secreto pues mira el secreto yo hay una frase que me gusta mucho dice si el mejor de tu equipo eres tú cambia de equipo lo que te decía antes tener un buen equipo de trabajo desde hace aproximadamente dos o tres años se incorporó otra persona a la guarida del ángel que rafa lobo lo comentamos por favor que le mandamos un abrazo enorme mi buen amigo rafa lobo que es además de ser un trabajador nato es mejor persona y al final bueno lo que decíamos anteriormente eso es lo que cuenta porque me voy a quedar con una frase que tú lo has dicho con amor crece todo todo entonces bueno un poco el secreto de la guarida del ángel además de tener a mario lo que trabaja muchísimo es tener a personas como como las que las que te he dicho que que son buenas personas lo primero después son buenos profesionales y aportan no aportan esa chispa esa ilusión esas ideas porque rafa si te digo la verdad bueno yo no he conocido a nadie que sepa más de música de toda la vida de toda la vida es un melómano además tiene en su casa colecciones de disco de pósters increíble después de cuando me saca cosas entonces él sinceramente me ha aportado mucho a la hora de programar y a la hora de hacer bien el trabajo porque como tú bien dices yo puedo seguir haciendo cosas pero es difícil estar al día en tendencias y en eso él es un crack o sea él me filtra muchísimo todas las propuestas que vienen ahora hace unas semanas hemos hecho un festival que se llama música es femenino que ha tenido un éxito con exposiciones fotográficas de mujeres no sólo músicas sino que también son promotoras directoras en el mundo de la música y eso ha sido una propuesta de rafa que se ha hecho a través de la guarida con la asociación suya de doble cero club pero pero hace una propuesta suya entonces bueno hay un poco de que sigamos porque el equipo es bueno igual igual que el tuyo bueno si tú lo dices cuántos años lleva onda jerez no hombre yo te digo una cosa nosotros ya hemos rebasado los 30 años de emisión falta mucha gente bueno no porque hayan fallecido sino porque ya no están en la cadena pero sigue verdad que que hacemos un equipo a ver cuando tú llevas tantos años trabajando con personas a diario más que hablar de un equipo de televisión un equipo del programa es un poco como en familia es que estamos más tiempo aquí que con tu propio que con nuestra propia familia entonces claro yo puedo hablar de un equipo no de un equipazo mario fíjate que aunque hablemos del agüero del ángel como un rincón para la cultura en general porque hayas hecho exposiciones muestras conciertos teatro cine coloquios tertulias sí que en los últimos tiempos vemos que te has centrado mucho en lo que es el flamenco porque mario pues quizás viene dado por el éxito de los festivales yo creo que ahí es donde encontramos la punta del iceberg y a partir del festival todo lo que vino después de flamenco si nosotros bueno el festival ha cumplido esta su décima edición que además se le dedicó a vicente soto sordera y es lo que nos ha disparado a internacionalmente los festivales yo te digo está ahora en madrid en barcelona en valencia y me quedaba sorprendido no porque la mayoría de los artistas flamenco que me encontraba en los eventos pues conocía la guarida del ángel sabe y bueno sí que es verdad que en el mundo del pop rock y en otras artes no también nos conocen pero el festival ha disparado disparado a la guarida a un nivel de eso de que ha traspasado no solamente las fronteras de jerez sino que ha llevado al flamenco a todos los lugares del mundo la esta carmen no que gestiona la página web y la venta de entradas y todo eso y dice que yo es que te compra en todo el mundo o sea si miras el mapa donde tuve los puntos de desde la india rusia madre mía bueno todos los puntos de europa por supuesto estados unidos méxico en venezuela sabe brasil teníamos personas de todo el mundo y eso bueno pues te hace un poco tener esa visión de la guarida del ángel como un espacio flamenco y estando en jerez pues bueno hay que presumir de eso no de detener ese o sea mario que tú no te piensas cortar la coleta comida así si quiero un momento sobre todo no te piensas cortar la coleta ni profesional ni personalmente personalmente creo que estará ante profesionalmente no lo sé me apetece hacer otras cosas a lo mejor no estar físicamente como ahora porque bueno el hacer todo esto tiene un tiempo pero además yo hago el pedido de la coca-cola es de la cerveza me lo dices me lo cuentas que yo lo he vivido allí contigo y tú lo has visto es verdad sí entonces es mucho trabajo y bueno me apetece a lo mejor gestionar más este tipo de eventos y no estar hasta las dos de la mañana como ahora nos dejan en el bar sinceramente pues eso ya me pesa un poco más pero si seguir haciendo cosas porque bueno al final es lo que te digo lo haces por amor por ilusión por sacar adelante proyectos y después si tienen la suerte como en mi caso que bueno que también pienso que hay que tenerla de que esos proyectos son un éxito tienen buena repercusión ayudan no porque bueno en los momentos que estamos viviendo también hay mucha gente que trabaja desde los medios artistas promotores sea el flamenco yo pienso bueno pienso estoy convencido que es nuestro motor en nuestra industria y genera empleo y genera riqueza para no sólo para la ciudad sino para toda la provincia de cádiz entonces ver como personas como dice me gusta estar en la programación de la guarida o quiero estar en la bienal de flamenco de cádiz pues no sé creo que también te satisface no no solamente el tema económico que tú puedas percibir o el profesional sino el poder compartir y ayudar a compañeros bien pues programación de verano flamenca eso se hace llamar sabor flamenco y hemos hablado también con mario mario gonzález sobre la segunda final de flamenco de cádiz jerez y los puertos marí muchas gracias a ti siempre ha sido un placer yo voy a estar en el programa hasta final de julio que todavía quedan días vale vengo y te cuento el secreto pero no te lo voy a poner tan fácil hacemos la entrevista dentro de la piscina vale déjame que me ponga un poquito más morenito yo estoy muy blanco también para ver me da igual da igual vale vale tú yo me apunto te apuntas tú debes como yo estoy estupendo me encanta me encanta esa es la actitud mario claro que sí pero tienes pelo tú no tengo muchos pelos no 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 me despido porque no me hace falta no te tienes que depilar no yo sí pero bueno lo hago gustosamente porque porque lucir el tipping es mucho hombre yo no puedo competir contigo pero yo le he hecho como que no tú estás fantástico yo estoy estupendo porque te voy a decir una cosa con amor crece todo todo te ha gustado esto me lo voy a quedar aquí en mi memoria en mi mente sabes quién me lo dijo y desde aquí le mando un beso grande jose de los camarones hombre a por cierto en dani yo todas las cosas en algún directo no pasa nada tienes que llamar a josé de los camarones que tiene que venir al programa un sabio de la vida me encanta y un sabio de la vida corazón y es todo alma todo además de verdad que yo lo quiero un montón a ser de los camarones como te quiero a ti también mario muchas gracias hace un placer siempre oye trabaja no pares pero descansa si por favor te lo pido gracias a ti tocarte una hora de hacer nuestro primer alto en el camino para dar un repasado por la camarita y sin tan solo nada dos minutos y estamos de vuelta desde arena vilás las antiguas instalaciones de piscina jerez en este club del verano